Soy como el viento que corre al reventor de este mundo Ando entre muchos placeres, ando entre muchos placeres Pero no estoy yo ninguno, a veces me siento un solo Y el mundo no importa nada, luego despierto y me río Luego despierto y me río, soy mucho menos que nada Abre montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida, creer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo Llorando 39.000